Oye, ¿pero este tío qué se va a tirar? ¿Ahí media hora? Ah, vale. ¿What? Venga, que sí, que te deje de hacer el pamemo. No sé, ha toqueteado cosas. A ver lo que ha puesto. Igual ha puesto niveles de la comunidad. Espero que sí. Sí, parece que sí. ¡Ah! No sabía eso. Mierda. ¡Mierda! ¡Hijo! Este es un pro, ¿eh? Menudo tiro me ha dado sin yo saber ni cómo cojones me lo ha dado. ¡Adiós! Flipao. Bueno, está bien. Hay que demostrar respeto también. ¡Oh! ¡Toma! La verdad que lo he hecho sin querer, ¿eh? Lo he hecho sin querer. A ver. Toma. Pro de los cojones. El nivel es este, tío. ¿Y esto qué hago con ello? Lo voy a ir dejando ahí. ¡Ah! Le ha tocado un arma explosiva. ¡Qué suerte! Pero yo mira lo que tengo. Ven, ven. Vení, vení. Bajá. ¡Uf! ¡Tío! Eso no... Es que qué suerte. O sea, le ha tocado un arma para salir de la habitación y otra con la que matarme a mí tan a gusto. ¡Qué hijo de puta! No me he fijado que he llevado un arma. ¡Hostias! El pueblo paleta, ¿no? El pueblo... ¡Adiós, chaval! ¿Qué te crees? Flipao. De verdad. No sé hasta dónde llega esto... Ni nada. ¡No! ¡No! Iba mirándole a él, tío. Digo, ¿qué estará cogiendo? Tengo en sus putos muertos. ¡Barr! Estoy muy picao, ¿eh? Ahora mismo. Tengo un cabreo. ¿Dónde vas, amigo? Tira por ahí. ¿Dónde voy? Ah. Y ya está. ¡Ay, es el nivel de Mario, eh! ¿Y qué más hay? ¡Buah! Joder, pero qué cojones. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¡La Virgen! ¡Oh! ¡Oh! Coño, que no... Claro, no diferencio lo que es... ¿Sabes, no? Ahora es mi oportunidad. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No hago nada! ¡No hago nada! Ahí te vas a quedar, Flippy. Es un Flippy, ¿eh? El chaval este. Ah, puedo llegar hasta la... ¡Sí! ¡Oh, oh! ¿Cómo subo ahí? ¡Ah! Él seguro que sabe. Yo no sé cómo se hace eso. Claro, que le ha cogido las botas. Yo no. ¡Ah! ¡Me voy a la verga! ¡Ah! ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo salgo de aquí? No puedo, ¿a qué no? Me parto. Me parto los huevos. Me toca morir, ¿verdad? Si hubiese enganchado yo esas botas, ya estaría arriba. ¡Adiós! ¡Ah, mira! Bueno, ha sido decente. Se ha tirado a la par que yo. ¡Ojo! ¿Por qué ha esquipeado el nivel? Bueno. No sé lo que ha pasado ahí, la verdad. He activado el turbo, ¿eh? Tengo que decir, pero... He activado el turbo. Pero eso es lo que él no sabe. ¡Oh, oh! ¡Oh, mierda! Tengo activado el turbo en la A, sin querer. ¡Qué gilipollas, tío! Así hacía el pato lo que hacía. Digo, ¿qué hace? ¡Eh! ¿Qué te ha aparecido? Esa no se la esperaba. ¡Qué puta! ¡Mierda! ¡Se me ha caído el arma! ¡Fatal! ¡Fatal! Estoy siendo humillado. Oye, ¿a cuántas bajas ha puesto esto? ¡Oh! Le he peinado, ¿eh? Le he peinado al flipadillo este. ¡Oh! ¡Adiós! Ahora te invito, Ángelo, señor. Espérate ya que acabe la partida con este. Lo que pasa es que yo no sé cuánto va a durar la partida esta. Es infinita, ¿eh? ¡Adiós! ¡Mira cómo gusaneo para ti! ¿No se acaba esto? ¿What the fuck? ¡Uy! ¡Ah! ¡Me ha caído el martillo! ¡Mi propio martillo encima! Muy bien. Estupendo. ¡Oh! Hemos echado más de 10, ¿no? Yo diría. Sí, sí. Pero no sé cuántas bajas lo ha puesto. No. ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Cómo se te ha quedado el culo? Patito. A 20. Venga, va. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de perrilla! Me ha pillado frío también, ¿eh? También debo decirlo. ¡Vení, bajá! ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde coño voy? ¿Y qué hago con esta llave? ¿Me la meto por el orto? ¡Ah! ¡He abierto una puerta que no tiene nada! Es muy útil eso, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Qué pedazo de mierda seca! ¡La cona que lo parió! ¡Oh! ¡Válgame, Dios! ¡No sé lo que coño ha pasado! ¡Gracias! ¡Perdón! Lo único que esta gente no mete armas, tío con lo divertido que es ¡Adiós! Con lo divertidas que son las armas ¡No! ¡No! ¡Se la he quitado! ¡Pero no se me ha matado! ¡No sé! ¡Muy raro! ¡A ver! ¡Que sí! ¡Flipado! ¡Que sí! ¡Oh, oh! ¡Mi God Tier, cabrón! ¿What? ¡Lleva un Delay! ¡Madre mía! ¡El Delay que lleva! ¡El jamborrillo este! ¡Toma! ¿Pero qué hace? ¡El comedor de polias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¿Qué te ha aparecido? ¡Flipado! ¡Hala! Toma, un regalo para ti para tus huevos ¡La puta madre! ¡Otra vez aquí! ¡Oh, mira lo que tengo! ¡Yo sé que te gusta! ¡Mira lo que tengo! ¡Qué boneto! ¡A ver! ¡Uf! ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Ah! A ver, ¿dónde vas? ¡Ahí vas! ¡Venga, va! ¡Me sirve! ¡Jijij! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Estoy loquísimo! Creo que se me ha jodido el mando un poco más, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué flipado, eh! ¡Toma! ¡De cabeza! ¡Buah! ¡Mierda! Tiene tremendo escopeto, ¿eh? ¡Tiene tremendo escopeto, el cabrón! ¡Oh, pero si la había pillado! ¡What the fresh! ¡No! ¡Se ha de hacer tiros pa' abajo! ¡El comedor de porras! ¡Me gusta mucho comer porras! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahí no puedo subir? ¡Oh! ¡Sí que puedo, sí! ¿Y de qué me ha servido? ¡Pues de naa! ¡Várgame, Dios! ¡Pues de naa! ¿Dónde va? ¿Me ha regalado un punto? ¿Porque le apetecía o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo he hecho de coña, la verdad ¡Oh! ¡Espérate, espérate! ¡Me hago la pija un lío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chaval! ¡Arrascame el huevo derecho! ¿Cuántas ha hecho él? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, no me dejan enseñarles los trucos Pues nada, le ponemos un GG Y quedamos de puta madre ¡Hala ahí! No me digas que me van a buscar al mismo tío Marina's Lobby ¡Es el mismo! ¡Me he quedado con la boca abierta! ¡Mira! Joins to J.H. Lobby ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo aquí hamburguesas en el suelo? ¿Y qué le pasa en la cara? ¿Y por qué? ¿Y por qué le sigue un...? ¿What? ¡Ay, qué mal rollo! Mira, si no tiene nada en la habitación Uy, este O esta No sé lo que es ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué peligro tiene! Este me da a mí ¡Qué cuidado, eh! Ahora tiene un pin de tres pares de pelotas También ¡Mira! Arranca él O ella Antes que yo Buah No te va No te va lagueado, amigo O amiga O lo que coño seas Coño Yo lo que se ha dejado, eh Eso yo lo que se ha dejado Cagaste Sí Hasta que se cabree Yo lo que juega por jugar ¿What? ¡Uy, qué cosas más raras! Se suicida ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Ah, de verdad Lo de la cuenta atrás Sí Yo es que me la juego mucho Con la Biblia ¿Pero por qué se suicida? No lo entiendo ¡Pero tío! ¡Le estoy viendo en el quinto! ¡Coño! Me voy a ir De esta partida Venga ya ¿Ves? ¿Ves? ¿Has visto? Yo estaba al otro lado Madre mía El pin que tiene esta persona Escopeta la he enganchado Yo, ¿no? No entiendo ¡Hostias! Mira, 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 mira Deja, deja, deja Déjate, déjate, tío ¿Qué manera es esa de jugar, tronco? Espérate Voy a buscar una persona más normal A ver si hay alguna por ahí ¡Otra vez el marinas, este! El marianas Enduros killer Várgame Dios Verás ¿Cuántos hay aquí? ¿Uno también? ¿Una persona? Si es que me deja entrar ¡Oh! Por lo menos somos alguno más El mengeche El mengeche y marinas... No ¿Cómo era? No me acuerdo Como sea A ver No, no está mal No está mal ¡Aparta! ¡Qué flipado! ¡Hala! ¡Adiós! Algún día me haré un perfect ¡Oh! ¡Uh! ¡Hala! ¡Hoy no! ¡Pero algún día sí! ¡Hostia! ¿Dónde estaba la llave? ¡Aquí! ¡La veo! ¡La veo! ¡La veo! ¡Tiene que ser mía! ¡Tiene que ser mía! ¡Cabrones! ¡Oh, fuck! ¡Tengo la Biblia! ¡Ven aquí que te la leo! ¡Ven! ¡Venga ya! ¡No sé! ¡No sé, tío! ¡No sé, tío! ¡Lo estoy pasando por al lado! ¡No entiendo! ¡Adiós! ¡Puntito para el blanco de regalo! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bueno, es que esto sí que juego un poco mejor, ¿no? ¡Digo yo! Estoy mirando para otro lado Adiós El blanco es el segundo mejor Después de mí, claro Venga ya, venga ya Dios mío Uno menos Adiós Perdón ¡Ada! Estupendo Adiós Y adiós Adiós, en estéreo A ver Toma Adiós Mira qué temple que le da el pato con ese arma Flipas, Pedrito A ver ¿Quién va en cabeza? Árbitro Árbitro Bueno, bueno, bueno No está mal, ¿no? El Kenduro, coño Se me había olvidado antes el nombre A ver Hola Oh, oh Mira lo que tengo aquí Espaditas de la muerte Su, 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 su Su, 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 su Adiós Soy terrible Soy terrible Oh Dios Adiós Te iba a cerrar los ojitos Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Gracias Dios ¿Me mato? No A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? 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 Dios Me iba a dar, ¿eh? Iba a por mí, el cabrón A muerte Oh, oh Cabrones Oh, tiene este Mierda Tiene este la tele Necesito esa tele, cabrón ¿Me puedes prestar esa tele? ¿Pero dónde coño está la tele? Ah, que hay aquí, vale Ah, pero no me la quitéis, cabrones Oh Vale, gracias Adiós Oh Devuélvemela, por favor Vale, bajamos por aquí Y ahora Terrible ¿Y para qué quiero esa escopeta, entonces? Día, qué bueno, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, que me van a por mí Venga, sí, sí Disparadme un poco más y eso Venga, va Coger mi cuerpo Tiradlo por ahí Coger mi cuerpo Hostia, puta Adiós Tremendo tiro, ¿eh? Joder Oh La he soltado sin querer Hostia, gracias Por esos bitasos ¡Hombre! Gracias por esos bitasos, Angelito Que te invite, dice Pero la has vuelto a entender Vení, subí, subí Subí Que me mato Estaba ahí diciendo A ver si asoma A ver si asoma Pues se ha asomado Cuando no se lo esperaba ¡Ojo! ¡Hala! Me sirve Qué raro que no me hayan puesto ya ¡Hijo de puta! Usas hacks Decirle sí Los hacks que tengo aquí abajo ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Andaos, cabrones! ¡Andaos! ¡Andaos de aquí! ¡Andaos a la verga! ¡Ah! Sin mods Que tarda menos Ya, pero lo suyo Sería meter armas Por lo menos Ahora te invito a una ¡Me sirve! No dejan hacer nada, tío ¡Mira, mira, mira, mira! Yo les iba a poner Jeje Pero no Se ha ido El O sea, el El jefe De esta partida ¡Hala! Venga, me voy a invitar a Angelito A ver si tal ¿Me vas a humillar, Angelo? ¿Ya vienes a humillar? No, cabezas grandes No, por favor Te lo pido Ponte la del creeper O la del cerdo Que esas son De un tamaño Considerable Algunas de ese tamaño Vaya Por favor ¡Ah, me sirve! ¡Cómo mola! Están guapas, eh Tienen buen tamaño Las del Minecraft, tío ¡Mira! ¡Está guay! O sea, esas cabezas Molan un huevo ¡Uy, en rosa! ¡Qué raro! Ponte en negro Con el Enderman, ¿no? ¿O no? ¡Anda! ¡Qué guapo! Con el Enderman Le pega el color Eso es El color gris Ahí está Eso, eso, eso Eso es Eso es A ver Angelito me viene A humillar un poquito Ah, pero que Ya, ya, ya se Le está yendo la olla Angelo No me quiero enfadar, eh Mira Si que han salido Algunas armas Wingardium Leviosa Toma por culo Me ha dado Wingardium Leviosa A mí Mírale, mírale Chacho ¿Qué tipo de hacks Estás usando hoy? Sí Angelo Toma Esa ha sido Sin querer un poco Pero me sirve Me sirve Me sirve ¡No! ¡Qué cabrón! Le he dado a la I Para coger el lanzarredes Y no la he cogido Digo, bueno Pues ya me la juego ¿Qué más da? No empecemos ¡No empecemos! Angelo Te tenías que haber metido Tú a jugar Con los de antes Entonces yo creo Que dejan el juego Para siempre Oh ¿Dónde me ha dado El mamón? ¿Será mamón? XD ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aparta! ¡Aparta! Muerte por nerd ¡Ah! ¡Así! ¡Así! ¿Alguno se morirá? Supongo ¡Ahí me sirve! ¡Está quieto ya! ¡Hostia! ¡Ah! Te juro que no sé Cómo coño he hecho eso Cómo has aprovechado ¿Eh? ¡Je! Será posible ¡Venga ya! Angelo Te estás vengando De los de antes Yo creo que sí ¿No? Te estás haciendo La venganza Te estás haciendo La venganza ¿Eh? X no ¿Cómo? X no ¿Qué significa eso? ¡Oh! ¡Uh! Casi me despollo ¡Ay, ay! ¡Que viene Angelito! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ahí me sirve! ¡Coño! ¡Está tiquieto ya! ¡Mete una hostia! ¡Qué puntería tiene! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Y cabronazo! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Anjento! El mando Ya no Si el mío También está un poco He hecho una puta mierda La verdad Ahí Me sirve El mío Tampoco te creas Que está muy fino Hombre ¡No! ¡Qué cabrón! Ha ido a muerte A lo seguro Ha ido a lo seguro A ver Tiros diagonales Bajá Bajá Joder ¿Dónde coño está? ¡Ay! ¡Me sirve! No es normal No es normal Esto es mío ¡Angelito! Tú te has evaporado En mi pantalla Te has evaporado ¡No! ¡No! ¡Para pelota! ¡Sí me rompe la pelota! ¡Sí! ¡No! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Espanitas de la muerte! ¡You win! ¡You win, Angelito! ¡Qué desgraciado! Como siempre Te he hecho una más No hay armas Hay alguna que otra Es que he metido dos Nada más Como has dicho No metas armas Solo he metido dos Dos paquetes de mods No hay muchas Saldrán en En los regalitos Y eso Pero poquitas Tío No me jodas Eso no es normal Eso no es normal Sí, claro Coño ¡Estate quieto ya! ¡Hostia! ¡Muere! ¡Ahí! ¡Me sirve! Me he concentrado ¿Has visto? ¿Te da cuenta? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Ahí! ¡Me sirve! Vení, vení, bajá Sí, hombre Ahí me voy a quedar ¡Uy! Casi, ¿eh? Buenas noches Adiós Ha explotado el Enderman Se ha puesto nervioso No la he colado bien Si no te lo hubiese Papeado, ¿eh? De Angelo, tío Sí, hombre Que ya Ni me intento liberar ¿Para qué? ¿Para qué? A ver Oh Ay, Angelo Está tocando las pelotas Como siempre Es que yo con eso no puedo, tío Yo con eso no puedo Yo por ahí no paso Adiós ¡Toma, Angelo! ¡Toma, Angelo! ¡Toma, Angelo! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Cuántas hay la escopeta que suele haber aquí? Hay veces que sí Hay veces que no ¡Soy terrible! Yo creo que esta vez va ganando tú también, ¿eh? A ver Ah, bueno 5-5 Yes Yes Yes, of course No Esta no es la mía ¡No! En cuanto me muevo el mando hace lo que quiere ¡Joder! Y menos mal Si no fuera por eso ¿Qué haría yo? ¡Espaditas de la muerte! ¡Bue! Ya Ya me da igual las espaditas de la muerte Ya me da igual Ángelo Hazme el favor Mira ¡Vete hacia la izquierda! Y hay un acantilado muy grande Pega un salto A ver qué pasa ¡Ahí, ahí! Haz un salto de fe ¡Ahí, ahí! ¡Una más! ¡Una más! Me sirve Su, 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 su Me he nevatado yo solo Le he dado la pared y la pared me la he clavado en la cabeza Me cago en Dios Nunca me dejas cogerlo, eh, mamón Siempre te adelantas a la jugada Sí, claro Sí, sí, ahora mismo ¡Qué desgraciado! Calculaba la precisión ¡Toma! ¡Tiraco! ¡Toma! Estoy enfadadísimo No sé si serás Consciente de ello Pero estoy enfadadísimo ¡Qué cabrón! Con los tiracos diagonales, tío ¡Está ti quieto ya, hombre! ¡Ahí me sirve! ¡Toma! ¡Una... Un bomboncito ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Uh! ¡Ahí la llevas! ¡Adiós! ¡Suerte! ¡No, no, no, no! ¡Qué suerte! Uno que sabe jugar, chaval ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Ay, qué mal! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Me sirve! ¡Joder! Nunca me sale lo de cerrar los ojos, tío A ver ¿Se viene empate? ¿Empato? ¿Eh? ¡Se viene empato! ¡Se viene empato! ¿O sí? ¡Qué cojones! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación, güey! ¡Qué cabrón eres! Esa victoria ha sido mía, ¿eh? Tú me habrás matado Pero la victoria es mía ¡Pues no, angelito! Ya se acabó por hoy, señor ¡Adiós! ¡No me iba a gusto! ¡No me iba a gusto si no hacía eso! ¡No me iba aучar eso! ¡Adiós!